Hola, ¿qué tal? Es miércoles primero de diciembre. Inicia el conteo regresivo para el nuevo año 2022. Con este resumen de las noticias, iniciamos el día. La jueza designada para conocer la solicitud de medidas de coerción en contra de los imputados del caso Coral 5G fue recusada en la tarde de ayer por los abogados del general Julio Camilo de los Santos Viola, Fabiola Núñez, con las reacciones de los abogados de los demás imputados. La recusación fue hecha por el abogado Julio Curi, representante legal del general Julio Camilo de los Santos Viola, tras considerar que la magistrada Kenya Romero se autodesignó para conocer el proceso, lo que alega es violatorio a la ley. Con esta posición coincide el abogado Cándido Simón, quien es el abogado del general Juan Carlos Torres Robiu, al señalar que esta práctica es recurrente en los tribunales de la República. Insisto, no es solo de esta jueza, es una mala práctica de muchos jueces, incluyendo Alejandro Vargas, que lo hacían, que se autoasignaban, y la ley dice que todo debe someterse a concurso, es decir, un sistema de sorteo y el que salga, ese es el que le corresponde. Sin embargo, hay quienes consideran que esa medida solo busca ralentizar el proceso, que desde el pasado día 21 se intenta conocer medidas de coerción al grupo. Entendemos que es totalmente improcedente, extemporánea la recusación, porque ya cuando se conocen los motivos de la recusación, la ley establece un plazo y se realizó fuera del plazo, y obviamente que el fundamento de la recusación es nulo. Es una crónica, una muerte anunciada, toda vez que eso lo va a devolver para tras la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Claramente, retrotraer el proceso con recusaciones, hicieron un habeas corpus, ¿qué pasó? Rechazado. Una recusación la van a rechazar, porque no hay ningún tipo de violación fundamental. En tanto que el titular de la Procuraduría Especializada de Presecución a la Corrección Administrativa, Wilson Camacho, calificó de extemporánea la recusación hecha a la jueza Kenia Romero. La defensa, lo único que puede conseguir con esto es una dilación innecesaria del proceso, pero está perdiendo algo de vista. Pueden retrasar, pero la fuerza de la verdad los va a perseguir, los va a perseguir por una razón elemental. Cada afirmación que hace el Ministerio Público en este proceso está aprobada más de diez veces. Más temprano, la segunda sala penal del Distrito Nacional rechazó el recurso de habeas corpus interpuesto por Julio Curi, que buscaba que se conociera la medida coercitiva de su defendido en libertad. Este es un reinado de terror que tiene el Ministerio Público, que tiene a los jueces arrodillados, postrados a sus pies. Entonces, esto no es, señores, un Estado de Derecho. En ese sentido, el Ministerio Público aseguró que la decisión del Tribunal era de esperarse. Esto era obvio, o sea, no había que ser un genio para saber que una decisión de esa naturaleza se debía dictar incluso la Suprema Corte de Justicia. Ya se ha referido a este tema en varias ocasiones y simple y llanamente la fuerza de la verdad ha aplastado al imputado Viola y a su defensa. En lo adelante, está en manos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el decidir si acoge o rechaza la recusación hecha a la magistrada Kenya Romero. Por el momento, es toda la información que tengo. Retorno contigo. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acudió ayer a la Procuraduría General de la República donde se le requirió información respecto a la denuncia que ella interpuso en junio contra el inspector general de la institución, Juan Medina, por supuesto acoso laboral y moral. De acuerdo con una fuente de entero crédito, la magistrada estuvo en la Procuraduría durante al menos 30 minutos donde conversó con la Procuradora Adjunta, Ana Burgos, quien fue designada por el Consejo Superior del Ministerio Público para investigar el caso sobre la denuncia por alegada violencia de género a Ramos. Se le preguntó si tiene algún elemento adicional para agregar y esta manifestó a la Procuradora Adjunta que conversaría con sus abogados para dar los pasos. La primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el 11 de enero del próximo año el conocimiento de apelación a cinco implicados en el caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico, denominado por el Ministerio Público como Falcón. Onelio Domínguez trabajó el tema. La primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago conoció hoy el conocimiento de apelación a seis implicados en el caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico, denominado Falcón. La primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago conoció algunos de los recursos de apelación en el marco de la operación Falcón. Era una apelación de seis de los co-imputados. 31 personas estuvieron involucradas en la operación denominada Falcón, quienes a 23 le conocieron medida cautelar concerniente a 18 meses de prisión preventiva, donde hoy seis de ellas acudieron a la Cámara Penal de la Corte de Apelación para apelar esa medida. Entonces la Corte decidió modificar parcialmente la medida de coerción impuesta, que era de 15 millones en efectivo y arresto domiciliario. Los implicados que hoy acudieron a apelar la medida fueron Juan Mercado Castro, Juan Bautista Carpio, José Alejandro de la Cruz, Raúl Antonio Mota, así como Luis Daniel Batista, Adolfo Torres. Donde solo se le conoció la medida a Juan Bautista Carpio, los demás fueron reenviados para el 11 de enero. Estos implicados están cumpliendo estas medidas en las cárceles de Rafay Hombre, así como la del Pinito. Desde Santiago para Telenoticias, Onelio Domínguez. La Procuradora General Miriam Germán Brito dijo que se deben buscar los mecanismos para garantizar que la independencia del Ministerio Público no dependa de la casualidad de un presidente que no quiere intervenir en las decisiones del organismo y de una procuradora que no le interesa colocarse a los pies de nadie. Martina, si no reconociera que el presidente Abinader conmigo nunca ha pretendido conducirme en nada. No he recibido de él un recado, no me ha comunicado ningún interés suyo y eso es una cuestión inusual entre nosotros. Germán afirmó que el Ministerio Público necesita recursos, algo que espera se ha tomado en cuenta en el presupuesto del próximo año. Al participar como invitada en un encuentro de la Cámara Americana de Comercio, Germán expresó que aspira a que República Dominicana surja a una generación de hombres que vea a la mujer como su igual. Epidemiólogos afirmaron ayer que la nueva variante Omicron detectada en Sudáfrica presenta diferentes síntomas a otras cepas que han predominado en la pandemia, lo que podría hacer que las personas se confundan y no acudan a buscar asistencia médica a tiempo. Ana Méndez nos cuenta más. De acuerdo con las explicaciones de los epidemiólogos, afirman que la nueva variante Omicron suele presentarse con dolor muscular, malestar general, pero los característicos síntomas de falta de olfato y de gusto no son tan frecuentes como las demás cepas. En ese sentido, considero que las autoridades dominicanas deben continuar el programa de vacunación, pero esta vez cambiando la metodología. Esto tendría que, para mejorar la situación en el país, llevar la vacuna casa a casa con las tres dosis, la primera, la segunda y la tercera, para vacunar a toda la población mayor de cinco años según proceda. Pero además de eso, el país debe mantener vigilancia en los puertos, en los puertos y en la frontera, para evitar que esta cepa entre al territorio nacional. Mientras que para el epidemiólogo Carlos Sánchez, director del Observatorio Nacional del COVID-19 de la ADP, dijo que ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, recomienda a las autoridades sanitarias cambiar la metodología de vacunación. Por eso, hacemos la exhortación a más o menos dos millones, o menos de dos millones que todavía se resisten al proceso de vacunación. Y hacemos un llamado, porque lo que hemos visto en Sudáfrica es que menos del 35% de la población africana, sudafricana, ha estado inoculada. Asimismo, los especialistas exhortaron a la población a completar su esquema de vacunación y a usar correctamente la mascarilla debido a que el contagio es mayor que esta variante. Para Telenoticias, Ana Méndez. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que elimina el pago de restricción en los centros educativos privados. La iniciativa contó con 111 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones. El proyecto establece que todos los centros de educación privada del sistema educativo dominicano, incluyendo las universidades, al momento del ingreso del alumno al centro educativo, cobrarán la tarifa de inscripción por una única vez. De acuerdo con la resolución, los centros privados que no cumplan con todo lo establecido podrían ser sancionados con multas de 30 a 40 salarios mínimos y la suspensión de sus facultades para brindar educación en hasta tres años. La Dirección General de Aduanas anunció que a partir de este 1 de diciembre y hasta el 7 de enero del 2022, entra en vigencia la denominada gracia navideña que exonera del pago de impuestos los regalos que traigan al país los dominicanos residentes en el extranjero. El titular de la Dirección General de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, manifestó que el costo libre de impuestos tiene un máximo de 4 mil dólares. El presidente Luis Abinader encendió anoche el árbol de Navidad en la Casa de Gobierno donde se reunieron todos en la esplanada del Palacio Nacional. Este país está avanzando y va a seguir avanzando en todas las áreas y en todos los niveles y si nos vestimos de optimismo y de esperanza va a avanzar mucho más. Ese es el mensaje que queremos llevar hoy, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de alegría, ese mensaje de unidad a todo el pueblo dominicano empezando esta Navidad. Esos son los deseos, los deseos nuestros, los deseos de todo un gobierno, los deseos también de todo el pueblo dominicano. Que Dios los bendiga a todos, feliz Navidad y celebremos con esperanza, con optimismo porque el futuro va a ser mucho mejor que este reciente pasado. Se trató de un espectáculo artístico lleno de bailes, animaciones y musicales en vivo invitando a la paz, la esperanza y la unión familiar. Finalizamos las noticias a continuación. El psicólogo clínico, el doctor Luis Bergués, presenta su segmento de hoy. Las diferencias que existen entre dificultad y enfermedad mental. Vamos a conversar sobre las diferencias que existen entre los conceptos de dificultad y enfermedad mental. Los problemas de salud mental afectan a un alto porcentaje de la población mundial, de ahí que es necesario identificar sus señales de manera temprana, sobre todo en base a intervenir a tiempo. El concepto de dificultad se confunde mucho con trastornos mentales, de ahí la importancia de establecer la diferencia. Dificultad significa un malestar que produce sufrimiento y, en alguna medida, representa un obstáculo para la realización de las potencialidades de una persona. Los trastornos mentales, en cambio, aparecen cuando las dificultades se tornan invalidantes y muchas veces inmanejables, llevando a estas personas a presentar una serie de síntomas que les impiden activar sus propios recursos. Así, los trastornos se expresan en una serie de disfunciones emocionales, cognitivas y conductuales, cuyo restablecimiento apropiado requiere de ayuda profesional. Ver la vida en extremos, de todo o nada, no conectar con la realidad que se vive, asumir un comportamiento desadaptado, rigidez o perder la flexibilidad y actuar de forma extremista, son algunas de las señales que advierten la presencia de distintas denominaciones de enfermedades mentales. Los familiares debemos mantener un clima de confianza para que, cuando observemos estas tendencias, ocurra un diálogo centrado en soluciones que supere cualquier barrera que impide el apoyo y ayuda profesional necesarios. Los problemas de salud mental son parte de la vida, al igual que las dificultades, y en gran medida tienen solución desde la ciencia, el afecto, el trabajo en equipo y el apoyo familiar. Hay que superar los tabúes y prejuicios que impiden el alcance de nuestros recursos para ponerlos al servicio de la salud integral de nuestros seres queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!